Hoy te comparto cómo hacer estos alegres cuadros decorativos para nuestra cocina o para decorar las habitaciones de las pequeñas. Para quien no sepa hacer las varillas con las que está elaborado este cuadro, les dejo en la caja de información que está abajo de este video un enlace que los llevará al paso a paso. Empezamos. Hacemos primero la pieza cuadrada por lo que a una varilla de papel, una varilla larga, la vamos a dividir en cuatro dobleces del mismo tamaño. La medida es opcional, cada doblez es la medida de uno de los lados del cuadro, aquí le estoy dando aproximadamente 15 centímetros en cada doblez. Aquí hice dos por lo que tengo que poner otra varilla más para hacer los siguientes dos. Agregamos una varilla y ahora sí, aquí va uno, dos dobleces, tres y cuatro. Vamos a marcar bien estos dobleces. Ahora vamos a armar el cuadrado de esta manera. Vamos a poner un poco de pegamento aquí para abrazar esta varilla horizontal. Podemos poner también una pinza mientras seca. afirmamos estos dobleces de cada esquina y empezamos a tejer. Esta varilla que llevamos hacia arriba, vamos a pasarla o abrazar con ella la esquina. Ponemos un poco de pegamento también. Abrazamos y nos vamos a la siguiente esquina. Aquí no se apuren si nuestro cuadrado se deforma un poco. Ya con el tejido que vamos a ir haciendo, ponemos otra varilla. Ya que agregamos la siguiente varilla, vamos a poner también pegamento aquí en la esquina, vamos a abrazar, sacamos al frente y nos vamos a la siguiente esquina. Hacemos lo mismo. aquí ya hemos completado la vuelta. Vamos a continuar tejiendo de la misma manera, abrazamos y nos vamos a la siguiente esquina. así vamos a continuar tejiendo hasta completar cinco vueltas. Aquí he terminado de dar mis cinco vueltas tejiendo, como podemos ver en cada lado tenemos cinco varillas. Esta con la que terminamos vamos a recortar midiendo, para que llegue justo aquí a esta otra varilla contraria que es donde vamos a pegar. Ponemos un poco de pegamento y metemos ahí. Así queda por la parte de atrás y esto es lo que vamos a necesitar, o sea por el lado del frente. Para hacer el triángulo que lleva en la parte superior, vamos a medir una varilla de papel con nuestro cuadrado que ya hicimos. Vamos a acomodarlo por encima de uno de sus lados y aquí con un doblez vamos a determinar lo que sería lo que sería el ancho del triángulo. Vamos a dejar aproximadamente saliendo por los lados o algunos tres o cuatro centímetros. Ya que tenemos este ancho, determinamos lo que va a ser la altura de esta manera. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrazar aquí, vamos a poner un poco de pegamento. doblamos, nos vamos hacia la esquina superior, un poco más de pegamento, abrazamos y nos vamos a la siguiente esquina. Hacemos lo mismo, ponemos una varilla más, agregamos y seguimos tejiendo hasta completar también cinco vueltas. A continuación vamos a darle la apariencia de ventana a nuestro cuadrado pegando dos varillas de papel de esta manera. pasamos vamos a dar y pintamos, como estos cuadritos los quiero para decorar mi cocina y me gustan los colores cítricos para ella, voy a combinar un color verde, está muy alegre este color, es pintura vinílica que es la que utilizamos para pintar paredes, pintamos completamente también el triángulo, pegamos con silicón ambas piezas, vamos a poner abundante silicón, pegamos tratando de que queden juntas las cinco varillas que quedaron de este lado del triángulo y las cinco del cuadrado, para endurecer nuestro trabajo y protegerlo de la humedad, vamos a aplicar una capa generosa de barniz transparente o de acetato, a modo de cortina vamos a pegar un cuadro de encaje por la parte de atrás, complementamos en la parte del frente con este listón o borla, complementamos en la parte del frente con este listón o borla, y terminamos pegando algunas pequeñas flores en la parte de abajo y algunas acá en el triángulo, si te ha gustado mi trabajo suscríbete a mi canal para que estés recibiendo las novedades, hasta la próxima.